Amén. Amén. Bueno, una alegría para mí, he venido muchas veces a Libertad también a la parroquia, pero como obispo y como cardenal es la primera vez y supongo, si no vino antes el cardenal Barbieri, que debo ser el primero. Y bueno, ¿qué significa el santo patrono de esta localidad, el San Isidro? Bueno, sí, yo conozco gente de Libertad que me ha hablado mucho de lo que esta fiesta es, de lo que ha significado antiguamente, por supuesto con todavía más importancia, pero que sigue siendo una fiesta del pueblo. Y esto es algo muy lindo porque está unido a las raíces cristianas que tiene nuestra patria. Y entonces uno ve como cada pueblo tiene sus patronos. Nosotros en Montevideo ahora queremos revivir y estamos revitalizando a San Felipe y Santiago, que es la fiesta patronal de Montevideo. Así que me encanta que aquí en Libertad San Isidro tenga su lugar. Bueno, ¿llegó la invitación? ¿Cómo fue la posibilidad de que usted venga a estar al frente de la misa? Bueno, primero que nada por el obispo, Monseñor Arturo Fajardo, obispo de San José, y también el párroco, el Padre Jorge, bueno, ellos fueron los que me invitaron. Así que he venido respondiendo a la invitación del obispo y del Padre Jorge. ¿Qué mensaje va a dejar a quienes asistan a la misa un poco en el marco del Día del Santo? Bueno, yo diría, primero que nada, tratar de ser fieles a las raíces cristianas. Las raíces cristianas que tiene el Uruguay, que tiene el Departamento de San José, que tiene esta población de libertad. Y esto al mismo tiempo nos invita a ser evangelizadores. No quedarnos en el rincón católico. Algunos nos quieren arrinconar, pero nosotros estamos llamados por el Evangelio de Jesucristo, a salir, a anunciar, a proclamar la buena noticia. Y eso es lo que estamos invitados a hacer. ¿A qué se refiere con esto? Algunos nos quieren arrinconar. Y bueno, porque cuando la Iglesia se mueve mucho, hay gente que se ve que esto le ocasiona una cierta, en fin, dificultad. Y bueno, ahí está el tema de la Virgen. No quiero volver sobre el tema, pero de algún modo es un acto de discriminación hacia la Iglesia Católica, porque no ha ocurrido con ninguna otra denominación religiosa. Y creo que es una pena que ocurra un acto de discriminación en el Uruguay de hoy. ¿Qué repercusión estuvo luego de lo que fue esa votación de la Junta? Bueno, de dolor, de entender que hay un error, de no entender por qué la bancada mayoritaria declaró al asunto de disciplina partidaria, cuando es un tema que no tiene nada que ver con lo político. Creo que ha sido un error y un paso atrás. Pero nosotros miramos para adelante. Entonces, para adelante tenemos un congreso mariano que vamos a hacer este año. Tenemos el gozo de anunciar a Cristo y también de tender la mano, porque no nos vamos a pelear con los que nos han votado que no. Sencillamente entendemos que nos discriminaron y que eso es negativo para el Uruguay, no solo para nosotros. Desde que asumió el Papa Francisco, bueno, se habla de un cambio, ¿no? En lo que es la Iglesia y demás. ¿Lo han notado cómo está la participación, los feligreses? Bueno, esas cosas de la participación, una cosa es, digamos, lo que uno intuye, lo que uno ve. Después hay que medirlo, ¿verdad? A simple vista hay mayor participación de los fieles, después de una caída grande que hubo en los últimos años, ¿no? Yo creo que hay una revitalización y la gente está contenta. Y eso es muy importante porque cuando los católicos están contentos, atraen a otros que están más flojos en la fe a volver a participar de la vida de la comunidad cristiana. Hay temas tabú que en su momento se plantearon, ¿no? Y que el Papa Francisco los ha abordado de manera diferente. ¿Eso también quizás ha dado una apertura? Bueno, es posible. O sea, el Papa Francisco ha significado... Él lo dice de un modo muy gráfico con eso del pastor con olor a oveja. Es decir, una cercanía con la gente y un sentido de apertura a todos, poniendo primero el anuncio de Cristo. Un Cristo que se acerca al hombre y a la mujer en su situación vital, sea cual sea esta. Yo creo que eso el Papa Francisco lo ha subrayado mucho y eso es muy importante para tratar de percibir que la iglesia quiere ser de puertas abiertas y no solamente esperando que entre la gente, sino también saliendo a buscar a las personas. ¿Cuándo lo tendremos por Uruguay? Bueno, no lo sé, porque el otro día salió una noticia equivocada. Yo no lo sé cuándo vendrá. Tengo la esperanza de que sea el año que viene, pero no lo sé, de verdad. La invitación está hecha. Sí, la invitación hecha por el presidente Tabaré Vázquez. La invitación de la conferencia episcopal ya está hecha al Papa Francisco y yo creo que él tiene muchos deseos de venir, pero bueno, a veces entran muchos temas diversos para la decisión de un viaje del Papa.